Hubo un incidente con... un incidente no, hubo un entredicho con una camioneta que transportó heladeras de leche humana en la caja exterior y bueno, a la intemperie. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros estamos transportando todas las semanas leche a Neuquén que va a seis instituciones. Hospital Castro Rendón, Heller, Clínica Pasteur, Matamía San Lucas, Buque Roldán y ahora se sumó Valentina Norte. O sea que tienen que llevar muchas heladeras. Claro, en esta oportunidad ahora estamos llevando seis tipos de heladeras que entregamos leche pasteurizada y nos dan leche cruda para que juntar todo el stock de la provincia porque acá convergen todas las leches de la zona norte, la zona sur, Zapala, inclusive la localidad misma nuestra que lo hacen los centros vecinales y toda esta reconexión llega a Cutralco para pasteurizar y todas las semanas generamos este círculo. ¿Qué es lo que sucedió? Hay tanto volumen y hay tanta apertura porque empezamos simplemente con cuatro centros recolectores y ahora son 27 centros recolectores en toda la provincia. Que ya necesitan un transporte adecuado y más de un transporte. Claro, entonces no damos abasto pero bueno, esto está solucionado gracias a todo el operativo que relevamos en la provincia, a nuestros jefes de zona sanitaria que siempre nos apoyó en esta tarea y que nos ayuda a brindar la mejor responsabilidad que tenemos, la trazabilidad junto con Bromatología Provincial. ¿No va a volver a ocurrir? No, hoy salió y salió perfectamente.